Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su canal Vecino Político, les saluda como siempre su amigo Alex Sabido, transmitiendo el día de hoy jueves diecinueve de octubre del año dos mil veintitrés. Pues mis amigos, hace su aparición el diputado Gerardo Fernández Noroña, regresa a la Cámara de Diputados, y tan filoso como siempre, hizo pedazos a la oposición. Esta vez, en realidad, los dejó completamente callados. Generalmente, siempre lo lo insultan, lo agreden, le dicen de cosas, pero el día de ayer, estas palabras de Noroña, yo creo que le calaron los huesos a los poquitos que prestan atención, porque realmente ni caso hacen esos zánganos del prián. Sin embargo, Noroña les pregunta algo bastante, bastante simple, y al mismo tiempo, si respondieran, si se dignaran a escuchar las palabras de Noroña, si atendieran, podrían entender por qué es que están haciendo las cosas tan mal, ese pequeño sector de oposición, allá en la Cámara de Diputados. Noroña les hace la pregunta simple, ¿qué han ganado a lo largo de estos años subiéndose a la tribuna a intrigar, a mentir, a denostar? No han ganado nada, y no van a ganar absolutamente nada. Sin embargo, quiero que escuchen al diputado Gerardo Fernández Noroña en esta intervención, como siempre, como siempre, vale muchísimo la pena escucharlo. A continuación, les dejo al diputado Noroña. Gracias, diputada presidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Llevamos cinco años viendo lo mismo en estas fechas, exactamente lo mismo. Son discusiones bastante necias, diría yo. Hace un momento, una hora, en viéndonos por las ramas. Y yo, de verdad, de buena fe, haría un planteamiento a la oposición, serio. Cinco años han usado la tribuna para decirnos mentiras, tergiversaciones, denuestos, intrigas, a veces críticas serias, excepcionalmente. ¿Qué resultado han tenido de venir a tribuna a estar descalificando permanentemente a nuestro gobierno y a esta mayoría que ejerce su responsabilidad de la conducción, de la decisión de los ingresos y del presupuesto para que sirva al pueblo? Con resultados, a mí me parece indiscutibles. Todos los adultos mayores, que es clientelar, todos los adultos mayores, todas reciben su pensión. Todas las personas con discapacidad y vamos avanzando en la edad, reciben, es más, los que no son votantes son la prioridad. Solo por poner un par de ejemplos, la obra pública, nos pueden regatear todo lo que quieran. Y el resultado es que el compañero presidente López Obrador es el segundo presidente más, con más respaldo popular del mundo. Que el compañero presidente en México trae el 70 por ciento del respaldo popular, que cuando llegamos en 2018 aquí, el PRI y el PAN iban separados, ahora van juntos con la rémora del PRD y aún así no nos ganan las elecciones, ni no las ganarán. ¿Qué sentido tiene que vengan a tribuna a seguir? ¿Qué ganan con eso? El sector duro que los está apoyando cada vez más fascista, pues no les aporta absolutamente nada. Su tarea de oposición no es ni de acompañamiento en lo que coinciden y de crítica donde no, sino es una tarea irracional, absurda, necia, torpe, falta de verdad, que los va desnudando cada vez más en el electorado y que los ha llevado a la desesperación ustedes racistas y clasistas de llevar de candidatas o chilgados, que sería en sentido estricto lo opuesto a lo que ustedes piensan y representan, aunque ella piensa como ustedes, de manera racista y clasista. Lo que estoy queriendo decirles es que están en el hoyo y cavando, que qué sentido tiene maltratarnos horas y horas y horas y horas de absurda discusión, donde al final aprobaremos las leyes. Ustedes repetirán lo mismo que hace cinco años con el mismo resultado que hace cinco años, esto es, van a volver a perder la elección de 2024. Entonces, no le encuentro sentido a su tarea de oposición. Me permito algunas recomendaciones. Cambien de líder, Claudio Xochitl no les sirve. Dejen de hacerle caso a la embajada de Estados Unidos. Abandonen sus posiciones golpistas. Váyanse a recorrer sus distritos y hacer trabajo y escuchar lo que la gente está planteando y entonces a lo mejor tendrán alguna posibilidad. Porque nosotros tenemos al líder más importante de la historia moderna del país, que es el compañero presidente López Obrador, es el presidente y tiene el respaldo, el amor y el reconocimiento absoluto de nuestro pueblo. Porque amor con amor se paga. Tenemos un movimiento poderosísimo, si batallamos, traemos dificultades. Sí, 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 pues es política. Pero a como van las cosas, no van a, ahora sí que como decía Juárez, no van a poderle quitar ni una pluma a nuestro gallo. Así es que, compañeros, compañeras, yo pediría que ayudemos a que la discusión se agilice, porque hoy, o sea, pues, falta todavía a ley de ingresos, esa va también a tener cualquier candea de reservas, al paso que vamos, no vamos a acabar ni el fin de semana. Plantearía racionalidad en la discusión, seriedad y sobre todo honestidad intelectual, que los suban a subir, lo que suban a decir a tribuna sean críticas sólidas y consistentes y no las mentiras permanentes que vienen a reproducir aquí, desde hace cinco años, sin ningún resultado. Muchas gracias por su atención. Pues ahí lo escucharon vecinos, tan contundente como siempre, Gerardo Fernández Noroña, e insisto, como dije al principio del video, yo estoy de acuerdo con él en esa parte, la oposición pues se debería de dedicar, sobre todo a esta oposición tan perdida, porque hay que decirlo, Morena, PT, Verde, pues eran, éramos oposición hace mucho tiempo, siempre ha habido este debate ríspido, sin embargo, ahorita, como él dice, antes era PRI y PAN, ahora son algo peor, son PRIAN, con la rémora, ese pececito que va pegado ahí, alimentándose de los desechos de esos otros dos partidos, se han unido para hacer qué exactamente, para hacer nada, para hacer más daño, es lo único para lo que se unieron los del PRIAN. El acompañamiento, dice él, de la oposición debería de ser, bueno, comentar lo que es correcto, con lo que están de acuerdo y con lo que no, pues señalarlo, pero ellos no señalan ni lo bueno, ni lo malo, simplemente atacan, agreden, y pues están perdiendo el tiempo ahorita con personajes como la Margarita Zavala, que la escuchamos tartamudear un montón de veces, quiere ser jefa de gobierno, Xochitl Galvez, que miente con los dientes, esa señora, de verdad, no ha habido algo que se le pueda rescatar a Xochitl Galvez, y ahí tienen a ese pequeño sector de la población, mareado, con que Xochitl es el cambio, con que Xochitl es Fox 2.0, entonces, si salió mal la primera vez, las secuelas generalmente son peores, pero bueno, allá a decisión de cada uno, y de manera muy particular, el video de Noroña, la intervención, perdón, del diputado de Noroña, se me hizo, como siempre, pues, de valor, y déjenme sus comentarios, si están de acuerdo con él, se opinan lo mismo que el diputado de Noroña, lástima, lástima, que no llegó más lejos, sin embargo, la doctora Claudia Sheinbaum, obviamente, tiene también muchísimo, muchísimo, que ofrecerle a este país. Cuídense mucho, mis queridos vecinos, gracias por acompañarme, soy Alex Sabido, y nos estamos viendo pronto en un siguiente video. ¡Gracias!